Frente al tema del aborto, finalmente, ¿cuándo se radica la iniciativa? Es absurdo hablar que es un tema religioso, es un tema científico porque la vida empieza desde el momento de la concepción, nadie puede cumplir 6 meses, 8 meses, 50 años, si no empieza la vida en el momento de la concepción, ahí inicia la vida, es un tema científico, es un tema ético y es un tema moral porque es el derecho a un ser humano que se inicia desde el momento de la concepción. Es un tema filosófico para quienes creemos que la vida es el primer valor en el orden político de cualquier nación y también es un tema religioso porque hay muchas personas cuya fe y cuya creencia la llevan a tener una gran compatibilidad con el resto de las aristas que tienen estos temas. Presidente, de otro lado y también frente al tema muy conservador, el Polo Democrático Alternativo anunció la presentación de un proyecto de ley que permitiría la adopción por parte de homosexuales de menores de edad, ¿qué va a hacer el Partido Constitucional en frente a ese tema? Bueno, espero que nos opongamos de una manera radical, nosotros no concedimos así la familia, la familia está creada entre un hombre y una mujer, ese es el matrimonio y solamente el matrimonio está llamado entre unos parámetros de dignidad, de respeto, de solidaridad, de valores éticos a formar a estos niños que traen al mundo. Presidente, por eso creo que el artículo no se va a cambiar, precisamente por eso, porque la mayoría del Congreso está de acuerdo con eso y tengo la absoluta seguridad que más del 80% de los colombianos ratifican su respaldo a la familia como la hemos conocido en Occidente, entre un hombre y una mujer. Presidente, ¿qué dicen los estudios del Partido Constitucional de cómo se vería un niño afectado en caso de llegar a un hogar homosexual? Pues yo creo que psicológicamente se vería afectado, sociológicamente se vería afectado sus tendencias naturales, se pueden ver confundidas. La verdad es que, y en el tema de la adopción, la adopción es un hogar sustituto, un hogar sustituto para el niño que ha traído a la vida a un hombre y una mujer. Yo no se le podría llamar a un hogar sustituto quien va a reemplazar con pareja del mismo género a sus padres que han traído a la vida a ese niño que son un hombre y una mujer. En términos de avales, doctor, ¿cómo están los números de las cifras ya actualizadas? ¿En términos de cuántos avales han negado? Sí, me dicen que alrededor de 480 avales se han negado por varias causas, por delitos contra la administración pública, por delitos en el tema sexual, inclusive por delitos que los comprometen con tráfico de drogas, y otros se han negado simplemente por verdad, sabido y por la fe guardada. ¿Y nos desnegamos, por favor? No tengo el dato exacto, pero en municipios que están en todos los departamentos, en diferentes regiones, hemos tenido candidatos que hemos tenido que o retirarlos de las listas, o negarles los avales insisten y en otros casos les hemos pedido que no insisten y entonces ellos han renunciado. Ha habido casos en que hemos estudiado por la coordinación también, y hemos llegado a la conclusión que el partido no debería atorbar a los avales. El caso de Capitá, hubo una renuncia previa a la consideración porque hay mucha inquietud en ese caso. Presidente, ya estamos a puertas, el 10 de agosto, cuando terminan el plazo para las inscripciones de candidatos. El partido conservador tendrá candidato para la alcaldía de Bogotá. El partido conservador tendrá candidato para la alcaldía de Bogotá. No sé si será un candidato conservador o se respaldará un candidato de coalición. Bueno, se va a hacer el Congreso de Bogotá a finales de la primera semana de agosto. Esta semana, 7 u 8 de agosto, no sé exactamente cuál es el día. Se están llamando a todos los compensionistas, el número es muy crecido. Y ese día, ese Congreso de Bogotá, que es el único que tiene la atribución para decir qué debe hacer el partido, tomará una decisión, eso pueden estar seguros que ese día habrá una decisión, porque ese es el órgano que tiene la atribución de tomar. ¿En qué las cosas salen a eso? Se inscribió, excelente candidato, el compromiso se inscribió, me imagino que ese día va a presentar un programa de gobierno. Y obviamente, el Congreso tiene la última palabra. ¿Usted no sabe de qué es el candidato, el partido conservador? En el municipio de Benítez hubo un Congreso. Aquí hemos revisado jurídicamente todo el cumplimiento de las normas legales de ese Congreso. Ese Congreso es válido y allá el partido conservador lo dejé ese día y ofreció el descuardo a nuestro preso.